¿Una valoración en partida? Bueno, pues, partido importante para nosotros hoy, que no hemos sabido jugar. En la primera parte hemos tenido bastantes errores de cada portería, hemos estado bien en defensa. Y en la segunda parte, pues, como nos ha visto, no hemos encontrado puntos ni en defensa ni en ataque. Lamentablemente tenemos muchos jugadores que están de baja, que no están disponibles. Que en primera cosa son seis jugadores y se nota al final, ¿no? Se nota en el partido y se nota en el resultado final. Yuse, en el segundo tiempo ha sido un querer y no poder, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos los jugadores han sido un querer y no poder. Yuse, Brian, que está tocado y está bastante jodido y está jugando, David. Y, bueno, el equipo ha querido, pero no puede. Teníamos en el primer tiempo casi, en el tramo final, una buena ventaja de cuatro goles y la hemos dejado escapar. Sí, en la primera parte hemos tenido una ventaja de tres goles, con dos veces o tres veces el balón para meter el cuarto gol. Pero nos ha faltado un poco de tranquilidad, ¿no? En momentos puntuales del partido hemos conseguido que no empaten y que la segunda parte se metan de lleno en el partido. ¿Este tropiezo qué significa? Este tropiezo es importante porque teníamos que conseguir los dos puntos inmediatamente, ¿no? Teníamos esta oportunidad en casa. Las siguientes jornadas jugamos junto a un equipo que está segundo, que se juega la fase de acceso y lo tenemos muy complicado. Y se nos complica la permanencia en primera, ¿no? De tal forma que quedan cuatro jornadas y muy más él tiene que dar las cosas al equipo, ¿no? Bueno, quedan tres jornadas y, bueno, en la situación en la que estamos, con jugadores tocados, como te digo, jugadores que no están disponibles, pues... Vamos a ver lo que pasa, Antonio, porque está complicada la cosa, quedan seis puntos de juego, los equipos de trabajo están apretando y veremos a ver cómo termina la cosa. Muchas gracias, Faiso. Nada, muchas gracias.